El punto de vista de mi persona es trabajar para la provincia, viendo las necesidades urgentes que necesita en la actualidad la provincia. Es muy importante el tema de la reconstrucción, como lo acabo de mencionar, de que se debe proyectar expedientes futuristas para la provincia de Guarmey para que pueda ser reconstruido. Nosotros particularmente sé diferenciar lo que es la parte institucional, lo que es la municipalidad provincial de Guarmey con mi vida diaria. Lo que es la municipalidad es tema de la municipalidad, lo que es mi vida diaria es mi vida diaria. Entonces, no hay que interpretar de repente que por el hecho de que tengo una posición de querer mejorar en la provincia de Guarmey, o que no comparto algunas ideas con nuestro alcalde o con demás de mis colegas regidores, no quiere decir que estamos peleados. No, este es tema municipal, este es tema institucional, de que debemos ver una sola idea para poder salir adelante. También estamos hablando, hemos hablado a partir de hoy, sin caso, como le preguntaba la regidora María García Chapoñán, en relación a los funcionarios. Usted está a cargo de, preside la comisión de... Desarrollo Urbano y Rural. En el tema de los funcionarios, ya los regidores, seguramente la secretaria está realizando el documento para poder solicitar el clasificador de cargos y a la vez solicitar los currículos vitaes de cada uno para poder evaluar que cada funcionario que se encuentra en la municipalidad provincial de Guarmey esté de acuerdo a este clasificador de cargos. ¿Algo más que quiere decirle a la población? Decirle a la población de que estaremos trabajando con ustedes, nos reuniremos con los diferentes presidentes vecinales para poder saber sus necesidades reales y sean ustedes quienes planteen cuál es su prioridad en cuanto a los temas de proyectos, a los temas de su necesidad en cada lugar. Decirle desde aquí, trabajaremos con ustedes, con las bases, para poder reconstruir la provincia de Guarmey. Dimos esta conferencia de prensa en la cual fue designado como vocero de parte de los regidores, en la cual creo que el señor alcalde manifestó algunas declaraciones, en la cual creo que el consejo le estaba poniendo trabas para poder nosotros desarrollar algunos temas de proyectos y en la cual creo que con esta conferencia que se ha tratado se ha desmentido lo que el alcalde verdaderamente lo ha dicho en algunos medios de comunicación. A partir de ahora se ha tocado varios puntos, se han tocado los puntos de la fiscalización que ustedes han realizado, la documentación que esté dando la respuesta al alcalde que les decía que ustedes se han hecho, qué trabajo se han realizado durante todo este tiempo. Ustedes tienen la documentación en la mano de todo el trabajo que han realizado durante este tiempo, la fiscalización que han realizado también. Sí, así es. La licenciada es la cual que ella ha estado dando lectura a todos los documentos que nosotros hemos estado realizando y en la cual creo que hay documentos que nos sustenta que este consejo se ha estado sustentando algunos documentos en la cual ella ha mostrado a los comunicadores que este consejo sí trabaja y verdaderamente nos hemos opuesto nos hemos opuesto a algunos dictámenes que en la cual no estábamos de acuerdo y te lo hemos mostrado en diferentes documentos. ¿Van a trabajar ustedes articuladamente en conjunto? Como en un instante lo decían también, ustedes no tienen nada en contra del alcalde, no son enemigos tampoco, pero a partir de esa conferencia de prensa imaginamos que en algo van a cambiar o van a limar las perezas y van a trabajar como debe de ser. Claro, esta conferencia está tratada más que todo para algunas declaraciones del alcalde y nosotros estamos acá para hacer críticas constructivas y en la cual creo que de repente si esta conferencia está tratada es para ver verdaderamente y aclarar muchas cosas que existen responsables de algunos funcionarios que incapaces, que realmente hacen mal esta gestión y nos afecta todo el consejo y yo desde acá le digo al alcalde que verdaderamente convoque a nuevos profesionales por bien de la gestión, por bien para el desarrollo y el progreso de Guarmey. ¿Algo más que quiero decirle a la población? Bueno, bueno, acá estamos nosotros con este consejo y algunos regidores puestos a trabajar porque nosotros hemos sido elegidos por el pueblo para trabajar, para más que todo crear algunos proyectos que verdaderamente van a beneficiar a la población.